La Policía de la Ciudad de México, CDMX, detuvo en Iztacalco a un presunto delincuente vinculado a asalto a una joyería en Perisur. El primer superintendente Miguel Soria, jefe del Estado Mayor Policial, y el primer superintendente Álvaro Sánchez Valdez, subsecretario de Operación Policial, detallaron en conferencia que el presunto delincuente fue detenido en las calles Sur 119 y Oriente 10 Colonia Juventino Rosas, Delegación Iztacalco, en la Ciudad de México, CDMX, indicaron que el sujeto fue visto con un arma de fuego en las calles por lo que agentes de la policía lo abordaron para responder por la portación del arma. El delincuente huyó del lugar, pero fue detenido con una pistola de fuego calibre 22. El delincuente despojó de 3.000 pesos a un transeúnte minutos antes. Lee también, delincuentes se llevan cajero automático en Periférico Sur, CDEX. Los policías también revisaron una camioneta de lujo del criminal y encontraron tres bolsas de plástico que contenían 190 relojes, 21 perfumes, los cuales, se presume, podrían estar relacionados a un asalto que se perpetró en la zona de joyerías dentro de una tienda departamental de centro comercial en Periférico Sur, el domingo pasado. El delincuente confesó que los artículos encontrados dentro de la camioneta correspondían a un tiro, realizado el fin de semana. El imputado, de 22 años de edad, y que cuenta con dos ingresos al reclusorio, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. El asalto en el centro comercial sucedió alrededor de las 5 y 30 del domingo, cuando un grupo de delincuentes ingresó por el sótano del inmueble y aprovechó la ausencia del vigilante para romper los cristales de la joyería y robar relojes, así como alhajas. Con información de Foro TVBLRT puede interesar, graban asalto a comensales de una cafetería en la colonia Narvarte, CDMXLE también, captan asalto contra estudiantes de UPI y CSA en la delegación Iztacalco.